¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este jueves 25 de enero. Ya vamos acabando el mes y ya sabéis que se van acercando fechas especiales como los carnavales. Vamos a preparar diferentes actividades en nuestro espacio de sin pelos en la lengua. Tenemos también un nuevo reto viral y es un reto muy positivo, un reto siempre encaminado a fomentar la creatividad y esos mensajes que tanto necesitamos, los llamados mensajes vitamina. Hablaremos también de un recorrido fantástico por el Munich. Vamos a disfrutar de quizás un momento de creatividad, también un momento de tradición y de cuento, todo unido. Vamos a recordar también que vamos a hacer, ya que estamos hablando de movernos, pues vamos a hacer un paseo por diferentes puntos importantes de nuestra comarca y siempre, siempre apostando por el entretenimiento. Eso sí, hoy es el Día Mundial de la Publicidad. Vamos a comentar, lo primero, que es importante la publicidad para dar a conocer, no solamente un negocio, sino también diferentes formas y estrategias de llegar al cliente, al resto. También la televisión vive de la publicidad. La televisión es la mejor plataforma para dar a conocer desde cualquier pequeño negocio hasta cualquier idea brillante. Para ello nos acompaña Matías. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Soy Benet, compañero de La Ocho Vierzo y es Radio Vierzo de la Ciana. Es una tarea importantísima que desde el departamento comercial estéis desarrollando y lo primero que sería también de La Ocho Vierzo sin nuestros clientes que siempre están ahí al pie del cañón y que nosotros siempre queremos dar lo mejor. Por supuesto, ante todo, buenas tardes. Y los clientes es lo más importante que tiene un departamento comercial, a la imagen, por supuesto, de las personas que lo integramos. Los clientes es lo que sustenta cualquier empresa hoy que se precie, pues no puede vivir sin la publicidad y la publicidad es como el amor, está en todas partes, de forma directa, indirecta, subliminal. Luego, si tenemos tiempo, comentamos un experimento que hicieron en Norteamérica, no sé si en la década de los 50, con esas imágenes que no se veía, una ráfaga, y que hicieron que determinadas personas fueran a albar a pedir cierta bebida aromatizada. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, pero yo creo que nos ha llegado a todos. Qué importante también es poder transmitir un mensaje a través de la pantalla. También, en la 8 Vierzo, sobre todo, queremos estar muy sensibilizados con ciertos tipos de mensajes. Fomentamos desde vida saludable, comercio de cercanía, muy importante, deporte, arte, cultura, incluso desde cualquier pequeña empresa a cualquier empresa mucho más grande. Y nos encanta que sigan creciendo, porque si crecéis vosotros, crecemos todos. Claro que sí. Lo más importante es... Vamos a partir de la base de que todos los clientes son importantes. Desde el más humilde, desde el negocio más humilde, hasta la empresa más grande, la gran corporación, pasando por la publicidad institucional, lógicamente. Entonces, aquí lo más importante es establecer una complicidad, un vínculo con la empresa, con el cliente. Y una confianza, claro. Claro, evidentemente. Cuando hay complicidad, pues eso con el paso del tiempo se va fomentando en una confianza. Y sobre todo, lo he dicho muchas veces, hacer tu trabajo con pasión. Transmitir, pues, sobre todo, y captar la idea que te da el cliente en algunos aspectos, pues, si es susceptible de poderlo mejorar, con algún... Lógicamente, nosotros tenemos muchas ideas y para hacer que el mensaje llegue tal y como demanda el cliente y cumpla su objetivo, que es el que venda su producto, su idea o cualquier cuestión que sea publicitada. Claro. ¿Qué diferentes estrategias hay para acercarnos? Y sobre todo, claro, es muy importante, ¿no? El darse a conocer qué es lo que... Porque hay muchos clientes de diferentes índoles, con diferentes necesidades, ¿no? Sí. Bueno, la estrategia... Yo... No hay un manual. Lo primero, hay que ser natural. La naturalidad. Transmitir cercanía, certidumbre, certeza, que te vean tal y como es, por supuesto, que el cliente capte que nosotros le vamos a dar forma a ese germen, esa idea, que él detecte que nosotros hemos captado su mensaje, que sabemos cómo realizarlo y hacerlo fácil, comprensible, económico... Y divertido en muchos casos. Divertido, en fin, cada producto tiene su idiosincrasia, pero lo más importante, naturalidad y que te vea con la certeza de que has captado su mensaje y se lo vas a llevar a cabo. Además, estamos hablando de diferentes formas y formatos, si hablamos de publicidad, ¿no? Tanto en televisión como en radio. Hay muchas formas, a través de reportajes, a través de faldones, como lo que estábamos viendo hace unos segundos, incluso a través de ráfagas, spots... Hay diferentes momentos para poder utilizar también esa idea y lanzarla. Sí, hay muchos formatos. Lógicamente, nos adaptamos primero a la idea y luego hay un componente económico que es inevitable. Entonces, dentro de esa posibilidad económica que nos marca el cliente, hay distintos formatos. Hace años solamente conocíamos lo que era el spot puro y duro, el anuncio puro y duro, y hoy en día hay infinitas posibilidades el anunciarse mediante un faldón impreso. El faldón es lo que aparece debajo de la pantalla. Claro, presencia en diferentes programas. Presencia en directo, mostrar el producto, como tú haces con las gafitas que de vez en cuando llevas puesta. Entonces, el spot puro y duro. Una cosa que llamamos prescripción, que es como un spot alargado en el que de una manera un poco más amplia se explica y se detalla todas las características, bien del producto, bien de la empresa. Hay infinitas posibilidades. Yo lo que animo es a la gente que todavía no forma parte de la gran familia del ocho vierzo, que se ponga en contacto con nosotros. Seguro que nuestros compañeros luego ponen algún telefonito de nuestro departamento comercial, donde le vamos a atender y le vamos a hacer una campaña fantástica. Exactamente. Y hablando de campañas, de espacios, vamos a crear nuevos espacios, porque siempre viene muy bien, siempre viene muy bien refrescarse, apostar, como estamos viendo, por el mundo del deporte, por el mundo del motor, por la belleza, por el ejercicio, esa vida sana que todos tenemos en mente ahora que estamos en enero, que comienzan esos retos, poder mantenerlos. Pero es muy importante, antes que te comentaba, el tema de publicitar algo en lo que creas. Es muy importante también hacer eso. Nosotros también, es una forma de compromiso, que esas ideas a nosotros nos entusiasmen, que nos lleguen. Es fundamental. Esta casa tiene que llevar a cabo, sobre todo, esas ideas de esos productos, esa esencia del vierzo, y poder también transmitirla un poquito más allá. Sí. Has mencionado una palabra que es clave, creer en lo que se hace. Exacto. Es decir, todos y cada uno de nosotros, en nuestra faceta, tanto laboral como familiar, es que hay que creer en lo que haces, a la hora de desarrollar una idea, a la hora de venderla, a la hora de trabajar en equipo, a la hora de presentar un programa. Es decir, tú crees en lo que haces, y eso se transmite al cliente, lo que comentábamos hace un momentito. Entonces, esa certeza que tú transmites, pues hace que sea más fácil y más... Directo. Y más posible, más directo, de llegar a cabo la idea. Hay que refrescarse, hay que abordar, hay que arriesgarse, efectivamente, porque muchas veces el éxito llega después de múltiples, entre comillas, fracasos, porque yo no lo llamaría fracaso, fracaso es cuando no lo intentas. Fracasar es no intentarlo. Cuando tú lo intentas, aunque te salga mal, ese es el primer paso hacia el éxito, seguro. Absolutamente. Es más, yo creo que, ya que estamos en una comarca de emprendedores, gente joven que quiera sentarse en el Bierzo, es importante dar a conocer las ideas. Bebemos al mismo tiempo, todos de todos, porque es algo fundamental en poner en valor tu trabajo, aquello que haces, aquello que quieres que todo el mundo conozca, que visiten tu lugar, que visiten, por ejemplo, la buena gastronomía. ¿Qué tenemos que potenciar? El turismo. ¿Qué tenemos que potenciar? La gastronomía. La oferta de ocio magnífica que existe. Seguir cuidándonos, seguir apostando por esa vida saludable de la que hemos hablado. Diferentes ofertas que también se siguen potenciando desde el hacho abierto. Y esto, vamos creciendo todos poco a poco y la publicidad va cambiando. Claro que sí. Eso es así. Es fundamental hacer ese tipo de, bueno, ser la pantalla y el altavoz de no solamente empresas, personas que forman parte de ella, dar a conocer, bien a través de un método directo, como pueda ser el spot, o bien a través de la publicidad institucional. O reportajes, en los que te cuidas directamente, en ese lugar que al fin y al cabo era lo que comentábamos. Nosotros desde aquí, desde el hacho abierto, solamente trabajamos con negocios en los que creemos. Porque también nos tienen que inspirar esa confianza. Al final esto es un tú a tú y no todo vale, lógicamente. Eso es así. Bueno, trabajamos con negocios que creen y animamos a todos los negocios, como he dicho antes, los que todavía no forman partes de la familia del hacho abierto a que, bueno, pues se animen. Y yo siempre digo una cosa, la información es gratis. Nosotros, por supuesto, estamos siempre abiertos a escuchar y que se pongan en contacto con nosotros, donde, bueno, pues les explicaremos cómo llevar a cabo una campaña de impacto, ayudarles a posicionar y a tener visibilidad ese negocio para que, bueno, pues no solamente nos ven aquí en la comarca, hay mucha gente que nos ve a través de... De streaming. De streaming. Cuando comparten sus vídeos también y pues posicionamiento. Claro. Por ejemplo, ahora que estamos hablando, Matías, de una campaña muy famosa que nosotros conocemos de una marca muy famosa de bebidas carbonatadas. Arbolizadas. No, carbonizadas, efectivamente. No necesita publicidad en sí, pero que es importante estar en el momento en el que alguien no habla de ti, en el que tú no estás posicionado, dejas de existir, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Que todos estemos, que aquí en el Bierzo se hable del trabajo que realizamos y como decimos, una imagen vale más que mil palabras, pero al mismo tiempo, esa sensación de cercanía, de poder colarnos nosotros y poder mostrar este trabajo que hacen tantísimas personas y con tanto esfuerzo, merece la pena. Así que es un trabajo en equipo y este año tenemos muchos retos. Sí, sí, sí. Y además, beneficio para todos. Beneficio para la empresa que se anuncia, beneficio para, lógicamente, para nosotros y beneficio para la gente que no conocía ese negocio o esa posibilidad y tiene una posibilidad más de comprar o acceder o degustar pues ese producto que se quiere mostrar. Exactamente. Todos ganamos. Por supuesto. Todos ganamos. Bueno, pues yo tengo algunos pequeños secretos y sorpresas que se van a ir descubriendo a lo largo de estas próximas semanas. Por eso, así que hoy estamos de celebración, hoy os queremos dar las gracias que cada vez somos más en la 8, Bierzo, pero lo importante es como siempre decimos trabajar en equipo y que el esfuerzo al final pues va dando estos resultados. Así que muchas gracias. Seguimos apostando también por dar a conocer muchísimas empresas muchísimos rincones que de otra forma no sería posible. Matías Jiménez, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, María Simba. Sobre todo por el trabajo que realizáis, por el trabajo de difusión y nosotros vamos a seguir apostando por todo ese contenido atractivo, divertido, fresco y en el que se muestra pues lo mejor del Bierzo. Vamos con un pequeño refrigerio, nunca mejor dicho, porque con estas imágenes como siempre decimos nos van a seguir ayudando a motivarnos y a seguir dándole vueltas a esto para que siempre surjan ideas brillantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Efectivamente, aquí nos vemos, nos vemos en la Ocho Bierzo siempre con todo el contenido de actualidad y también nuevas secciones que están al llegar. Ahora sí, vamos a adentrarnos en ese maravilloso mundo de la imaginación, somos cuentos, Silvia Blanco, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, directora del MUNIC, pero sobre todo gran apasionada de los cuentos, de este maravilloso mundo en el que nos hemos adentrado y está teniendo un éxito impresionante. No solamente pensamos que los cuentos están dirigidos a niños, a jóvenes, sino también a adultos, porque nosotros también leímos cuentos y nos los contaron, ¿verdad? Entonces, hay veces que el cuento cambia, el cuento continúa y hay que seguir creando historia. Sí, por supuesto, yo creo que es algo intergeneracional. Realmente, los cuentos, además, fueron realizados para adultos, lo único que a finales del siglo XIX y del XX se reconvirtieron para niños, pero en realidad su función era para adultos. Era una forma también de educar, de moralizar y ha ido evolucionando. Al fin y al cabo, esa finalidad ha ido también cambiando con el tiempo, también una forma muy cercana de contar historias con moraleja, también de quizás transmitir los valores o las tradiciones de una época, de un lugar, de alguien que todos, por ejemplo, podemos conocer, si estamos hablando de personajes célebres, pero al mismo tiempo los cuentos han evolucionado para que sean un poquito más cercanos, para sensibilizar y para entretener, que eso es muy importante. También queremos evadirnos, también queremos trasladarnos a otro mundo y en el Múnich lo hemos conseguido porque es un paseo a lo largo de la historia. Sí, la verdad es que es una exposición preciosa, está teniendo mucho éxito entre los visitantes, de hecho, hay muchas familias que han repetido en varias ocasiones y, bueno, pues es un recorrido a través de 25 cuentos, 24 clásicos y uno contemporáneo, sobre todo, pues una visión quizás muy actual, guardando la estética de la tradición a través de los libros, hay libros, primeras ediciones que son auténticas joyas, pero también están los mejores ilustradores de todos los tiempos, desde el siglo XIX, pero los del siglo XX y siglo XXI están en el Múnich, muchos de ellos pues ya han participado en otras exposiciones, en otros lugares, sobre todo en el extranjero, pero que sea la primera vez que tantísimos artistas nacionales e internacionales participan en una exposición de cuentos, pues sí, la tenemos en el museo y, bueno, pues es una verdadera joya en sí, no solamente las ilustraciones, sino pues los libros, las esculturas digitales y esos ambientes mágicos que se han recreado, que, bueno, pues nos vuelven a esa infancia, ese momento en el que pues nos han contado, como decías, esos cuentos, los hemos escuchado, nos los hemos imaginado, que yo creo que son esos momentos pues no vitales entre familias. A mí se me pone la piel de gallina la pensar que muchas veces en ese momento tan íntimo en el que estás a punto de acostarte te están leyendo un cuento que quizás hasta te lo aprendes de memoria, ¿no? Y llega un momento en el que dices es posible cambiar el final de los cuentos. Hay algunos que, por lo que hemos visto, al final la historia continúa y otra, pues el final es el principio de seguir escribiendo ese maravilloso mundo de la imaginación. Claro, lógicamente. Pone los pelos de punta porque realmente es transmisión oral, entonces quiere decir que se han transmitido desde la antigüedad, entonces han pasado de familias a familias hasta hoy en día. De generación en generación. Exactamente, desde muy, muy antiguo hasta hoy y esa vigencia, esa importancia que han tenido los cuentos, siempre les decimos a nuestros visitantes, han tenido que tener algo para que tengan una vigencia que hayan llegado hasta hoy, que no hayan quedado olvidados o obsoletos, sino que muchas veces, como bien decía, se han revisado, se han adaptado a nuestro hoy, pero guardan esa esencia y esa magia en el que cuando vemos a una niña con una caperuza roja, realmente pensamos en caperucita roja o cuando vemos un pelo larguísimo en una torre, pues pensamos en Rapunzel o pensamos a un muñeco de madera con una nariz larga, larga, pues pensamos en Pinocho o Ratón Pérez o Príncipe Rana o El gato con botas o La bella durmiente o La bella y la bestia, realmente son cuentos que están en nuestro imaginario desde siempre, es algo que yo creo que aunque hayamos estado mucho tiempo sin leer cuentos, en el momento que realmente estamos en la exposición brota, porque lo tenemos en nuestro imaginario. Lo estás contando, de pensar, porque son muy buenos momentos de nuestra infancia, incluso nosotros seguimos haciéndolo con nuestra familia, con nuestros niños y creo que eso no se debería perder. También me llama mucho la atención cómo ha habido ese encuentro intergeneracional entre abuelos y nietos, qué especial ese momento. muy especial porque los abuelos vienen muy emocionados intentando vivir esos momentos. Es algo que ha unido tantas generaciones y en el que viven con tantísima emoción en el momento que descubren niños muy pequeñitos con los abuelos, con los tíos, siempre con la familia cercana. Entonces, para nosotros ha sido una exposición que nos ha dado también una vuelta de cómo ha unido a tanta... a tantas generaciones. Anteriormente yo hoy en día en la exposición. Entonces, pues bueno, son momentos muy bonitos. Desde luego y todos los talleres que estáis realizando, todas las actividades. Recordamos también dónde podemos encontraros, dónde podemos contactar con vosotros, también a través de las redes que últimamente están, vamos, que echan humo porque estáis muy activos. Y nos gusta mucho también la forma en la que estáis transmitiendo a través de las redes diferentes talleres, historias, porque también es como si fueran un cuento. Hoy os vamos a emplazar a esta fecha, a esta hora y siempre de una forma en la que va captando la atención de los más pequeños pero también de los más mayores porque ojalá pudiéramos ir nosotros también a todos esos talleres. Claro, para nosotros es vital que conozcan que somos un museo actual, que somos un museo cercano, que somos un museo para todos los públicos. Entonces, pues bueno, hemos intentado acercarnos todavía un poquito más en el que vean pues un poco nuestro día a día, en el que pensamos en los niños pero también en los adultos, en recomendaciones que podemos hacer de algunos artistas, de algunos libros. Entonces, nuestro objetivo desde el primer momento fue estar muy cerca de nuestros públicos pero bueno, cada vez pues vamos añadiendo un granito de arena. Y ese factor sorpresa que tanto nos gusta. Eso es muy interesante. Luego, pues siempre reciclando, siempre preparando diferentes temáticas que todas van muy enlazadas con el mundo del cuento. Pero quizás, ¿cuáles serían los talleres o las actividades que más les pueden atraer a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Pues bueno, nosotros, por ejemplo, los fines de semana que siempre tenemos talleres el viernes a las 5 de la tarde y los sábados a las 12 de la mañana y a las 5 son talleres temáticos. Cada semana seguimos explicando a nuestros públicos que pues muchos ya nos conocen pero algunos sí que nos van conociendo nuevos. Les explicamos que todas las semanas son temáticas diferentes. Este fin de semana pasado fue de La Sirenita que además lo conectamos con la sala del cuento de La Sirenita. Esta semana es sobre Spiderman, sobre ese superhéroe que gusta tanto a los más peques. Pero también tenemos otras secciones como por ejemplo los cuentacuentos para familias que tienen niños de 2 a 6 años que necesitan visitar la exposición pero de una manera diferente, más divertida también, más adaptada también, porque lógicamente 25 cuentos es demasiado para un niño de 2 años, pero sí que les contamos dos cuentos, hemos empezado con Caperucita y con Los Tres Cerditos, los contamos en sala y bueno, pues tienen muchísimo éxito porque es una manera de contar a la vieja usanza pero de una manera diferente, en un museo en el que nos ven pues como un museo actual, en el que queremos contar, queremos contar con las familias, para nosotros las familias son muy importantes porque son los visitantes del futuro. Exacto. Es así, entonces pues bueno, los que hemos tenido siempre inquietudes culturales como es tu caso, como es el mío y como es el de muchísima gente que nos está escuchando, pues no pasa absolutamente nada porque siempre vamos a tener esa inquietud, es así, pero a lo mejor hay muchas familias que por el motivo que sean pues no la han tenido, entonces es una manera de acercarse a un museo actual, de atraerles, exactamente, de que vivan una experiencia completamente diferente y sobre todo con algo que conocen, ¿no? ¿Quién no conoce a Caperucita? ¿Quién no conoce a Peter Pan, o a Blancanieves? Entonces es una manera de acercarse a un museo pero de una manera más mágica. Claro que sí. A mí me parece que aparte del trabajo tan bonito que estáis realizando, ese esfuerzo, esa forma de llegar a todo el público porque no todo el público es igual pero creo que es importante ya que tenemos un museo como este aquí en El Vierto que sepamos valorar y que sepamos que este museo está vivo, que está siempre en activo con un montón de actividades y además muy actual a través de las redes pueden contactarnos en cualquier momento, sí, siempre hay una persona detrás, siempre y siempre también es el momento de dejarse sorprender por las actividades y los talleres que vais realizando, así que la próxima semana nos colaremos en alguno de ellos, Silvia, es estupendo, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti María, a la 8 Vierzo por ser tan generoso siempre con el Múnich de Carracedelo y nada, y a todas las personas que nos están escuchando que vuelvan a vivir esa magia de la infancia y que vengan al Múnich, que vengan a ver Somos Cuentos y que repitan, claro que sí, nos vamos a publicidad, volvemos en menos de 5 minutos, hasta ahora. Después de esta breve pausa, continuamos, vamos con nuestro espacio de arquitectura, hoy vamos a hablar con Nuria Prieto, arquitecta y siempre viene ilustrándonos con temas muy de actualidad y muy atractivos, bienvenida, ¿qué tal Nuria? Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar precisamente del crecimiento de la ciudad, es uno de los temas que en muchas ocasiones nos preguntamos cómo se construye una ciudad, cómo va evolucionando, también pues qué tenemos que tener en cuenta y conocer un poquito de la historia, Nuria. Claro, la ciudad es nuestro hábitat, es donde habitamos a diario y la mayor parte de las veces ni siquiera nos fijamos en cómo está construida. En Occidente o por lo menos en Europa, en la parte occidental de Europa, tenemos algo muy fácil y es que toda Europa ha sido conquistada por los romanos, como decían en los cómics de Astérix y por lo tanto casi todas las ciudades que tenemos son de origen romano, salvo algunas excepciones. Entonces eso genera que la trama urbana tenga una serie de trazas que son fácilmente reconocibles a partir de las cuales se ha evolucionado la ciudad. Estamos viendo imágenes de lo que sería una ciudad fundacional romana y hay dos vías fundamentales que siempre la componen que son el Cardo y el Decúmano. Cardo y el Decúmano se sitúan perpendiculares y a la vez perpendiculares a una vía natural, es decir, a un río o al mar, por ejemplo. Y en el cruce del Cardo y el Decúmano siempre se situaba el Ágora o los espacios de relación común de las personas, el mercado, las zonas de estar al aire libre o las zonas de reunión política. Esto que parece una cosa muy histórica o muy estructural en realidad sigue presente en todas las ciudades. Si vamos a ciudades como por ejemplo Florencia que es una de las que salen las imágenes o a Barcelona todavía hoy en día se pueden encontrar las trazas del Cardo y el Decúmano y vemos todavía la importancia de esas trazas para el crecimiento y para la organización de la ciudad sobre todo en los cascos antiguos. Con lo cual muchas de las ciudades es interesante recorrerlas e intentar saber si son romanas o no. La mayor parte de ellas por ejemplo en España lo son salvo de la mitad de la península para abajo que hay muchas que son de origen árabe y a partir de ahí intentar entender cómo es esa forma urbana. Es muy interesante porque si por ejemplo nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a algún país latinoamericano vemos que están organizados calles construcciones por cuadras ¿no? No sé en qué cambiaría si hay mucha diferencia en esta estructura en esta distribución urbanística. Claro eso ya es un cambio digamos estructural en las ciudades americanas por ejemplo tanto las de Sudamérica como las de Norteamérica son ciudades de colonización se suelen llamar ciudades de colonización tipológicamente no por el hecho que también lo eran y estas toman el modelo romano y lo adaptan generando siempre mallas que son perpendiculares entre sí cualquier ciudad capital de cualquier país sudamericano veremos que tiene esa organización si vamos a Nueva York por ejemplo el caso es todavía más exagerado porque en Nueva York ese plan de cuadrícula se implantó daba igual cómo es decir había gente que de repente se encontraba al señor topógrafo que estaba desarrollando el plan en el salón de su casa colocando una estaca porque ahí iba a coincidir la esquina de la cuadrícula y su casa se la iban a derribar entonces esas organizaciones lo que nos sirven es para orientarnos y para crear ciudades más bien higiénicas por eso nacen las ciudades de colonización porque son más evolucionadas es decir se han tenemos la experiencia europea sabemos cómo es el ancho de las calles cómo tienen que ser las infraestructuras para que la ciudad sea higiénica por lo tanto las nuevas ciudades ya parten con todo ese aprendizaje y van a ser ciudades estructuralmente mejores aunque hoy en día las vemos como algo excesivamente homogéneo siempre en la construcción de las ciudades se apostaba por la salubridad ¿no? algo tan importante también estar muy cerca del río es algo curioso claro habrá personas que se pregunten ¿y por qué? bueno porque si pensamos con la lógica de alguien que habita la naturaleza tienes que estar al lado de algún recurso que te proporcione comida y que te proporcione bebida entonces el río te proporciona terrenos productivos y además te proporciona agua tanto para asearte como para beber el cambio fundamental de la ciudad cuando hablabas del tema de la higiene viene con la modernización de las ciudades cuando se derriban las murallas el derribo de las murallas tiene que ver con el hecho de que cambian las máquinas de guerra la guerra ya no responde a la distancia de un cañón por lo tanto ya no tiene sentido una muralla además las murallas las ciudades intramuros eran ciudades que se habían vuelto completamente antihigiénicas llenas de enfermedades que se transmitían fácilmente porque había ratas pulgas etcétera entonces se derriban las murallas además el derribo de las murallas está enlazado con la llegada del ferrocarril lo cual implica la llegada de grandes infraestructuras que entran directamente sobre el tejido antiguo por ejemplo ahora estamos viendo los planos de un tipo de cartografía urbana que es el plan de Noli Noli era un dibujante de la época de Piranesi que se dedicó a cartografiar toda la ciudad de Roma para realizar una intervención de estas características es decir higienizante y que mejorase la ciudad sobre todo para que pudiese venir gente dentro pero también para que los habitantes de la ciudad viviesen en mejores condiciones Es muy interesante cómo se ha ido construyendo esa evolución y ahora mismo si hablamos de una ciudad actual ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? La ciudad actual es algo un poco más complejo porque en las últimas décadas digamos que el ser humano se ha ido transformando de una manera muy rápida podemos leer la ciudad en términos filosóficos que de hecho es un apoyo muy interesante ver la ciudad estructuralista la ciudad deconstructivista y la ciudad de la ausencia de identidad a lo mejor la ciudad estructuralista nos cuesta entenderla es la ciudad de las interconexiones la deconstructivista también porque no se entiende muy bien qué es eso de la crisis de la organización urbana pero la de ausencia de identidad seguro que sí la entendemos porque si tú vas a un aeropuerto y te pregunto en qué ciudad estás probablemente salvo que mires los carteles o estés en la T4 que es muy característica no vas a saber en qué ciudad estás son las arquitecturas de la ausencia de identidad están pensadas para la globalización ¿qué pasa? que ese tipo de pensamientos al final nos satura de tal manera que todos queremos volver a recuperar esa identidad entonces ahora mismo estamos en una especie de transición entre lo que se llama la ciudad Colás que es la ciudad que se va pegando es decir que va intentando enganchar el casco antiguo con la parte del siglo XIX con estas cosas modernas que no sabes muy bien cómo encajarlas que son desarrollos de la década de los 70 y los 80 y que además está transicionando hacia lo que el arquitecto holandés Rem Kuljas que es uno de los grandes estudiosos del urbanismo contemporáneo llama la ciudad post-humana que es que nos estamos dedicando a proyectar edificios que ya no son para personas sino edificios que son para máquinas es decir las grandes industrias que realmente o los grandes edificios en los que tú entras y hay un porcentaje de relación persona-máquina que es sorprendente entonces ahí es donde está un poco esa transición en la posición en la que estamos ahora por eso quizás hay que fijarse más en los espacios públicos Es muy interesante yo creo que este espacio da incluso para una segunda parte en la que quizás nuestros espectadores nos puedan proponer o incluso si tienen algún tipo de sugerencia no habría duda porque es cierto que esta evolución ha marcado también un antes y un después también para el tipo de ciudad sostenible volvemos a lo mismo una ciudad más moderna en la que cada vez se tiene más en cuenta esos espacios públicos en la que cada vez se adentra mucho más el tema de crear espacios naturales paisajísticos entonces es algo que es bastante curioso y que nos gustaría que nos dijeran cómo creéis que ha evolucionado la ciudad de Ponferrada yo creo que les emplazamos con ese tema si te parece Nuria y también nos gustaría cómo les gustaría a ellos que evolucionara cómo creerían que sería la ciudad perfecta Claro sobre todo que se fijen en aspectos como el espacio público que es lo más importante de hecho llevamos como dos décadas intentando seguir lo que decía Jane Jacobs que Jane Jacobs es una gran estudiosa del urbanismo contemporáneo y Jane Jacobs fundamentalmente lo que reclamaba era la ciudad para las personas decía que ella quería salir con sus hijos a jugar a la calle quería que ver gente en la calle y que el trabajo no ocupase todo el tiempo entonces sí que es verdad que la ciudad de Ponferrada hay que hacerle caso que son las imágenes que estamos viendo claro sería interesante que la gente explicase cuál es su visión porque arquitectónicamente es muy interesante la podemos como decías describir en otro momento y describir cómo ha sido el crecimiento y cuáles han sido los factores que han determinado el crecimiento de Ponferrada que ha sido muy exponencial en los años 80 y solo como anécdota para que la gente lo piense de cara cuando hablemos de este tema cuando sea cuando estudiábamos arquitectura había un manual en la escuela que a mí me hizo mucha gracia que era de los años 80 pero bueno yo recuerdo haberlo cogido básicamente porque ponía Ponferrada en la portada y era un manual en el que explicaba que los dos grandes ejemplos del peor urbanismo de España eran Vigo y Ponferrada en la década de los 80 claro a mí eso no solamente me llamó la atención sino que me insultó personalmente entonces empecé a leerlo y entendí por qué existían ese tipo de razonamientos y por eso Ponferrada es muy interesante para estudiar urbanísticamente desde luego que sí Nuria muchísimas gracias por este ratito vamos a dejar emplazados a nuestros espectadores con esas preguntas y seguimos con esta temática que me encanta y además es siempre fantástico el poder aprender cosas nuevas muchísimas gracias muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima nosotros vamos a seguir avanzando ya en la segunda parte del magazine en la que queremos y deseamos irnos de entroido pero es que es verdad que son unas fechas en las que todo el mundo está de celebración y la cabrera hace lo mismo Edilberto muy buenas tardes y Natalia Otero también bienvenida vamos a celebrar de una forma muy especial recuperando las tradiciones tanto el 4 y el 5 vamos a quizás estrenar un mes muy especial para vosotros contadme chicos que tenéis preparado bueno pues nosotros desde la asociación Aires del Cabrera que está en Pombriego pues este año con la ayuda un poco más del ayuntamiento pues hemos preparado el principalmente el 4 que sería el Domingo del Gau donde iremos a Silván, Lomba y Sigüella a correr los carnavales vale subiremos con la ronda de Pombriego y pues estaremos por todos aquellos pueblos con todos los vecinos que se quieran revestir y quieran participar con nosotros ¿y de qué se van a disfrazar? bueno cada uno de los vecinos de lo que quieran ¿no? sí el día 4 lo que es el el Domingo del Gau cada uno pues de lo que quiera como en todos los sitios ¿no? después el 11 principal es el Domingo Gordo el víspera que sería 10 salimos con la ronda en Pombriego entonces también ya se sale pues al escurecido con el tamboril que bueno pues es un instrumento que en la cabrera pues está bastante vivo y la verdad que aquí en el vierce pues también y estamos muy contentos de que se mantenga entonces sale el tamboritero sale la margen de toda pues con herramientas de la abranza pues guadañas cacharros con latas y bueno después ya se está toda la noche de juerga como tiene que ser como tiene que ser y luego el Domingo Gordo pues ya sí que sale lo que sería la comparsa de forma tradicional todo con los personajes que se recuperaron pues desde hace 10 años en el pueblo de Pombriego y nada pues invitamos a todo mundo que venga se hace el baile en el Sagrado que es la plaza donde está la iglesia será el chocolate el fervudo el roscón y bueno y todo que maravilla y estamos viendo algunas imágenes vuestras y además que cantáis bailáis todos sois unos artistazos bueno hombre eso hay que mantenerlo nuestro ¿no? por supuesto y además siempre ese relevo como siempre decimos intergeneracional ¿cuántos jóvenes sois? en el pueblo los que estábamos pues oye ya tenéis que hacer relevo somos un pueblo de 60 personas claro es pequeñito pero hace mucho ruido claro somos un ayuntamiento de 300 personas censadas quiero decir es muy pequeño Venuza el ayuntamiento de Venuza es pequeño y Pombriego pues es uno de los pueblos donde más gente hay pero aún así pues es pequeño la asociación estaremos sobre 25 personas que es pues casi toda la gente joven y no tan jóvenes del pueblo luego se junta mucho más eso es hay mucho más ambiente tú hay que decirlo sí claro viene pues mucha gente desde la asociación organizamos una excursión que viene de León qué bien y después a mayores pues viene juventud de todos los sitios porque bueno quieren venir a disfrutar de lo nuestro y a compartirlo con nosotros que es muy importante exactamente bueno me imagino Adela que también con ganas un año más y también preparada para bailar para cantar y disfrazarte para lo que sea ¿de qué te vas a disfrazar? uy sorpresa pero lo tenéis ahí preparado ¿no? seguro claro alguna pista si lo decís ya se sabe ¿no? claro el gusto nuestro siempre desde que ya éramos desde pequeños pues fue siempre el que se reviste el que va ahí son varios personajes ¿no? pues el que van los entroidos que van con la cara tapada y así vestidos con sacos y los zencerros a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención ¿no? claro ¿y por qué se vestían así? bueno eso fue costumbre costumbre del pueblo de toda la vida de la zona toda del cinto de los zencerros que nosotros llamamos los chocallos y luego pues con cualquier las mantas los sacos que había se aprovechaban para hacer los trajes las caretas son de corcho se hace una carántula todas con dientes todas así pues como muy negras muy eran para espantar decían a los malos espíritus ¿no? nosotros eso es de aquella no lo sabemos nosotros hoy los que salen revestidos hoy el que llegó a nosotros salían con los calderos de la ceniza a dar el entroido a todo el mundo con harina a dar las papas a ensuciar a todo el que no estuviera revestido más bien muy bien muy bien o sea si vas disuazado no pasa nada pero como va revestido si tú vas de calle nada cualquier cosa que pusieran el que venga con cualquier cosa se reviste con cualquier cosa yo siempre sentí que en tiempo de carnaval nada parece mal ¿no? pero el que no se reviste pues claro ya se ya tiene que prestarse a las bromas aunque no quiera yo puedo ir en pijama claro como otro cualquiera claro porque ya es yo voy ahí es la cosa nosotros ayer te digo lo que es el domingo gordo pues lo que se ha tratado fue de recuperar y de mantener aquello que había llegado hasta nosotros por eso pues claro pues salen pues el año pasado habría 87 si no fueron 90 personas revestidas que son muchas y todos de forma tradicional que es muy pues es muy importante muy bonito ¿no? la verdad que que hoy en Cabrera es uno de los últimos entroidos que queda y no se puede perder no se puede perder nosotros yo desde aquí si me dejas voy a decir una cosa que todo lo que venga todo lo que sea forastero que es bienvenido y que vengan que no vengan como el que va al teatro a mirar un pues eso una función nosotros no somos actores ni mucho menos nosotros vivimos el carnaval vivimos el entroido y queremos que siga para adelante y el que venga queremos que lo viva con nosotros de la misma forma eso es claro que sí oye yo quiero mandar un saludo a tu primo que seguro que nos está viendo a Javier así que para la próxima que venga él aquí al magazine también sale con nosotros hombre claro seguro seguro y bueno y que además que tenéis muchas canciones preparadas sí que hemos visto también en esos vídeos que estáis cantando habéis preparado un CD ¿verdad? sí claro nosotros ya que lo que es el grupo pues sacamos un CD hace poco la verdad que fue un éxito se ha vendido muy pronto estamos muy contentos y bueno dentro del disco entra todo no solo canciones del entroido son de todo el año pero bueno también entran los cantares típicos de estas fechas de entroido exactamente chicos pues a disfrutarlo muchísimas gracias y nos veremos por allí tienes que venir claro que sí yo vengo en pijama que lo estoy deseando bueno ves así pues ya cuando me vaya a ir a la cama ya no hace falta ¿verdad? cambiarse bueno igual claro bueno igual igual te haré un poco claro un poco un poco bueno pues bien está claro que sí muchísimas gracias nosotros ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos en la recta final del magazine ya estamos de vuelta y ahora sí vamos con nuestro espacio de astronomía con Jesús Valero divulgador astronómico bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes muy bien bueno yo creo que tenemos que dar aquí una exclusiva que ya lo decíamos en el pasado 2023 yo te preguntaba ¿qué te gustaría? ¿qué pedirías al próximo 2024 en cuestiones de descubrimientos astronómicos? y tú me respondiste bueno pues que se adivinara si hay vida o no en otros planetas ¿no? bueno yo hay veces que pienso hago así toc toc en las cabecitas de algunos y ahí no hay ni vida ni no 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 funcionan las neuronas pero curiosamente tenemos una noticia que se ha convertido en una noticia muy polémica y me gustaría que dieras tú el titular Jesús pues por fin por fin hemos podido detectar bueno pues partículas de carbono en un exoplaneta es una noticia bomba vamos muy muy interesante a nivel científico y yo yo creo que es una de las novedades o noticias más importantes de los últimos tiempos a nivel ciencia exactamente es decir esto lo ha detectado el telescopio ¿no? el James Webb que puede haber encontrado un planeta con vida fuera del sistema solar ¿esto en qué se traduce? no vayamos a pensar que vamos a tener un planeta como el nuestro pero ¿a qué podemos llamar vida? pues a un planeta que contenga agua que contenga ciertas partículas que nosotros también tenemos y compartimos aquí ¿no? o microorganismos microorganismos así que también la historia de la tierra con microorganismos vamos a pensar en hombrecitos verdes o dinosaurios o mamíferos o insectos empezamos con partículas como no pues con vida microbiana o pero que nunca se sabe ¿verdad Jesús? no hay a ser te digo yo que no acabamos el 2024 sin que lleguen aquí los extraterrestres por ahí van los tiros este año 2024 yo creo que en este exoplaneta promete porque bueno es una ya digo es un descubrimiento bastante importante es un viejo conocido de todas formas este es supraneta ya sabéis que un supraneta es un planeta que orbita a otra estrella que no es el sol entonces en este caso digo un viejo conocido porque ya se observó en el año 2019 por el telescopio Keppel el Spitzer y luego el Hubble 2019 ya vieron trazas de agua presencia de agua hubo que esperar al James White como decías tú con unas cámaras de super una resolución muy grande para ver mediante tú fíjate qué movida el fenómeno de tránsito está observando la estrella es una nana roja en la constación de Leo ahí estamos viendo y ahí por ejemplo es una animación entonces este planeta orbita en torno a esa estrella en 33 días entonces uno de esos tránsitos se vio que la luminosidad de la estrella lógicamente bajaba porque el planeta se situa en medio y en ese momento detectaron en la atmósfera del planeta del exoplaneta bueno pues unas sustancias unas moléculas que contenían carbono por ejemplo metano dióxido de carbono ahí lo tenemos la gráfica por ejemplo de estudiada de las cámaras de infrarrojo cercano del James White y detectaron ya digo moléculas de carbono dióxido de carbono metano y unas trazas pequeñas de amoníaco todo eso mezclado ¿qué significa? pues que bueno todo eso mezclado significa que hay una alta probabilidad de encontrar agua oceánica en la superficie y bueno ¿esto ha ocurrido en algún planeta del sistema solar? no en el sistema solar no tenemos nada parecido tenemos una luna que creemos tiene agua por debajo de la superficie se llama Europa una luna de Júpiter y es un firme candidato de encontrar también como hay agua pues hay presencia de agua parece ser algún microorganismo claro pero en el sistema solar no hay nada parecido a este sol planeta ¿y esta imagen? esta es una composición artística de lo que podría ser como es un mundo oceánico pues lo que podría ser solamente agua sí está compuesto básicamente por agua porque hasta ahora los científicos estaban estudiando bueno prácticamente mira este donde estamos también claro estaban estudiando planetas rocosos bueno pues como la tierra pero después de este descubrimiento pues ahora se van a centrar más en los planetas que han denominado planetas yceánicos hay un acrónimo de hidrógeno y ceánicos de superfífica a un océano entonces le han denominado se han inventado ese nombre que interesante uno de los astrónomos descubridores o de este de este fenómeno un a ver si me sale el nombre porque es uno eh Niku es eh Mat Mat Ushudan es un astrónomo eh Niku es Mat Ushudan eh Niku es de procedencia india vamos que va a tener que venir él aquí a hablar y a decir a decir el apellido del astrónomo bueno es un profesor de astrofísica de la universidad de Cambridge de Gran Bretaña y es el que bueno el que filtró un poco el avance a los medios de comunicación de ahí de Gran Bretaña a partir de ese momento pues se hizo una noticia muy viral y bueno todo el mundo pues ya estamos ya viendo que nada que estamos a un pasito de ver el planeta un planeta vital claro y bueno comentaremos más adelante porque ya no nos queda tiempo eh cuáles serían los pasos pues imagínate cuánto tiempo nos llevaría ir hasta allí etcétera seguro que hoy nos va a escribir mucha gente y nos va a comentar así que vamos a dejarles en stand by les vamos a dejar con las dudas Jesús Valero y si te parece en el próximo programa damos más detalles eso es vamos avanzando seguro que hay más estudios claro que sí como siempre muchísimas gracias y ahora es el momento también de dar paso eh a un lugar que os va a encantar eh esto sí que es un lugar que parece es un lugar de otro mundo porque te va a hacer sentir genial es uno de los retos que tenemos para este 2024 cuidarnos más ponernos en manos de grandes profesionales y vamos a conocer el centro estético Magnolia hoy vamos a conocer un nuevo centro de estética situado en el boulevard Juan Carlos I 15 acompañadme se llama centro de estética Magnolia hola y este es el nuevo centro de estética Magnolia y esta es su nueva gerencia ¿qué tal? ¿cómo estás Sandra? ¿qué tal María? pues muy bien pues aquí estamos bastante ilusionados con todo este proyecto es una ilusión y es un proyecto muy nuevo para mí nació pues de varias ideas y de varios momentos en mi vida importantes creando algo para pues para mi familia principalmente muy pensado para mi niña y muy pensado pues para poder darle un aire nuevo a esta zona de la Rosaleda que yo creo que en cuanto a estética lo necesitaba ¿vale? me enamoró un centro totalmente diferente ¿no? aquí anteriormente ya existía un centro de estética pero cambiaron la gerencia y ahora no tenéis nada que ver ¿no? no, no, no absolutamente nada que ver bueno nosotros aquí nos enamoró local principalmente ¿vale? pues porque tiene muchísima iluminación nos ha permitido poder tener una gran capacidad en cuanto a en cuanto a maquinaria porque bueno pues disponemos de tres cabinas las tres muy amplias y fue lo que lo principal que nos enamoró y la zona ¿vale? pues es una zona muy nueva pues con gente muy joven eso es con gente muy joven que a la gente mayor también le gusta muchísimo cuidarse eso es importante mantenerlo y bueno pues esperando pues que salga muy bien que resulte y que conozcáis los tratamientos y os enamoren tanto como a nosotros por supuesto que sí vamos a conocer los diferentes rincones del centro de estética Magnolia vamos a sentarnos por aquí hablamos de los tratamientos y os enseñamos la zona Sandra una de las principales razones que tenemos y retos este 2024 es cuidarnos por dentro y por fuera que eso es lo más importante es una parte muy importante ¿vale? yo creo que a veces no nos preocupamos de uno mismo y de cara a la realidad creo que es lo más importante cuando uno está bien por fuera y está bien por dentro somos más felices se nos nota entonces bueno pues a nosotros nos gusta o nos gustaría poder ofreceros todos los tratamientos que tenemos aquí tanto faciales como corporales cualquiera de ellos puede estar perfectamente adaptado para cualquier tipo de piel o cualquier tipo de necesidad de las personas nuestro punto de vista o nuestra intención es hacer diagnósticos totalmente personalizados ¿vale? no trabajamos con bueno pues con un listado de tratamientos con un precio lo que creo que nos puede diferenciar es de forma inicial hacer un diagnóstico a la persona evaluarla ver exactamente qué hábitos de vida pues se puede tener y analizar muy bien sus necesidades y a partir de ahí pues establecer un tratamiento personalizado para ello y sobre todo uno de los ingredientes más importantes es la constancia y cambiar ciertos hábitos de vida y estar mucho más a gusto en nuestra piel eso es a ver es importante evidentemente bueno pues los tratamientos acompañan a unos hábitos de vida saludables eso es importante cuando nosotros nos proponemos cambiar por fuera también tenemos que intentar cambiar por dentro eso es importantísimo Sandra ¿cuáles son las principales necesidades de las personas que vienen aquí a pedir pues un poco de orientación o quizás quieren cambiar algunos aspectos y decir también que cada vez son más los chicos que vienen a ponerse en buenas manos sí eso es cierto comenzamos por la última parte eso es cierto que cada vez son más los chicos que les gusta cuidarse que les gusta sentirse bien al margen de una depilación pues que es muy importante vale pues ofrecemos también depilación con láser de diodo de última generación con resultados pues muy efectivos también hay ciertos tratamientos que los chicos cada vez buscan más como mantener una piel muy hidratada que luzca rejuvenecida y a la par también de tratamientos corporales tanto como para mujer como para hombre la tonificación por ejemplo tonificar, reducir, reafirmar nos gusta cada vez más vale entonces bueno hay veces pues que nos desvirtuamos un poquito la imagen que tenemos de nosotros mismos y no sabemos exactamente qué es lo que queremos y ahí pues es donde entramos nosotras pues para intentar recomendaros el mejor tratamiento y que realmente sea efectivo y que quedéis a gusto ¿nos enseñas el centro? por supuesto en esta primera cabina lo que hemos introducido es la sala de depilación disponemos de depilación de láser de diodo es el NK2000 es una maquinera de última generación que nos aporta unos resultados magníficos en muy pocas sesiones hemos introducido también cera evidentemente porque tenemos clientes que no pueden hacer uso por determinados problemas del láser entonces disponemos de otros métodos de depilación vamos a conocer la siguiente zona la segunda cabina bueno pues además la hemos hecho con mucho mimo está creada pues para los tratamientos faciales en los que normalmente pues disfrutamos de la relajación de la tranquilidad nos gusta darlos con una música muy relajante con luces tenues pues para que la clienta o el cliente pues estén totalmente satisfechos disfruten de su momento y de esos resultados pues faciales que podemos ofrecer Sandra que importante es mimarse cuidarse y de vez en cuando concederse ese tiempo para nosotros o nosotras mismas y un caprichito viene muy bien de vez en cuando esto es una forma de implementar estos hábitos en nuestro día a día que lo podemos hacer de forma semanal de forma quincenal mensual pero lo importante es que vayamos viendo esos resultados y lo importante también es bueno pues a la par que nosotros nos permitimos este tipo de tratamientos mantener nuestras rutinas diarias en nuestra casa porque siempre nos van a ayudar a vernos mucho mejor y ver que realmente esos resultados pues son los que esperamos y los que queremos evidentemente y vamos a conocer la zona del fondo esta sala en esta disponemos también de tanto tratamientos faciales como corporales trabajamos con maquinaria de termosalud vale bueno es maquinaria fabricada en España es una parte muy importante y maquinaria que da unos resultados y nos aporta unos beneficios en los tratamientos espectaculares vale tenemos tratamientos pues lo que decíamos tanto faciales como corporales de reafirmación rejuvenecimiento reducción podemos hacer una combinación de todos ellos y obtener pues un resultado muy satisfactorio por supuesto que sí yo creo que este 2024 es el momento perfecto para la puesta a punto de todos aquellos problemillas como por ejemplo falta de tonacidad eliminar algunas arruguitas incluso pues también aprender a tener algunos hábitos que nos ayuden a drenar y a cuidarnos un poquito mejor eso es a ver al final pues de lo que se trata es de encontrarnos bien de sentirnos a gusto con nosotros mismos con nuestro cuerpo y bueno pues aquí lo que vamos a pretender es intentar realizar el tratamiento más adecuado para cualquier tipo de persona intentar adaptarlo a sus necesidades y pues ahí pues tener la satisfacción de verlos contentos y verlos felices es lo importante antes de irnos Sandra es importante siempre contar con el trabajo en equipo y tú cuentas con profesionales fantásticas la verdad es que sí estoy muy contenta me ha costado un poquito encontrar pues lo que yo quería soy un poquito exigente en este sentido al final trabajamos con las personas y tenemos a Tracy y a Noemi que sé que entre las tres pues vamos a formar un buen tándem para ofrecer lo que queremos por supuesto bueno yo aquí estoy viendo bueno regalo es decir lo que comentábamos antes es importante autorregalarse buenos momentos pero también cada vez necesitamos ser un poco más originales a la hora de los regalos regalar experiencias regala bienestar ofrecerlos pues a las personas que más queremos y bueno pues de vez en cuando no pensar simplemente en cosas materiales sino también en algo que nos haga sentir bien vale y bueno pues un buen tratamiento facial por ejemplo con mucho mimo masajes tanto corporales como descontracturantes como relajantes que también ofrecemos ese servicio pues siempre nos beneficia y nos sienta muy bien pues a lo largo de estos meses vamos a ir descubriendo qué tipo de tratamientos podemos realizarnos siempre tratamientos muy acuerdo a nuestras necesidades y como decíamos en las mejores manos os esperamos aquí en Magnolia bueno ya estamos casi en la recta final del magazine y es el momento de sin pelos en la lengua de enfrentarnos a un reto la semana pasada nos emplazaron a un reto que no sé si vamos a ser capaces de hacer menos Emma Emma Remis Martín muy buenas tardes y Ana Gago bueno aquí están mis chicas y yo preparadas para asumir retos positivos porque nos habíamos dado cuenta de que a través de las redes sociales no encontrábamos ningún reto que no fuera muy friki o que no fuera un reto un tanto negativo incluso pues retos que hemos visto que dan ganas de no sé llevarse las manos a la cabeza por así decirlo muy muy igores entonces queríamos cambiar un poco el rollo y queríamos darle pues otra vida a este nuevo reto que hemos creado y es sin pelos sin pinchos en el cactus y sin pelos en la lengua es lo que van a salir ahora mismo de nosotras frases que queramos poner a esta iniciativa ¿por qué ha salido así esta iniciativa? pues porque muchas veces siempre estamos pensando en lo negativo en la crítica fácil siempre estamos a través de las redes como metiéndonos con las personas que estamos viendo y medio sacar lo bonito y creo que esta iniciativa nos va a hacer llevar que realmente cada uno a su forma porque aquí no somos grandes artistas menos Emma que lo vamos a intentar fijaros que cactus más mon tenemos por aquí menos mal yo tengo que decir una cosa no lo menes mucho a mí los cactus se me mueren y todo o sea esto no puede ser pero este 2024 me propongo regarlos mucho bueno tenemos que intentar hacer algo parecido a esto nos vamos a fijar en la ilustración y explícanos por qué el hashtag que creaste tú ese hashtag es sin pinchos en el cactus porque bueno la sección del programa es sin pelos en la lengua y como los cactus como las redes sociales están como llenos de pinchos llenos de hate y llenos de malos comentarios pues vamos a quedarle esos pinchos al cactus y vamos a quedarnos con esas florecitas rosas que salen tan bonitas y que no nos van a salir nosotros haremos lo que podamos pero bueno yo creo que uno de los retos también que dicen que es súper relajante es pintar aquí cada uno y está muy de moda con las influencias lo de pintura y vino también lo habíamos pensado ¿verdad? exactamente pues nosotras tenemos que preparar algo o sea si nos ven que nosotras podemos puede cualquiera que no tomen de referencia a Emma porque claro o sea no a ver es que ahora también la profesión se lleva mucho el estilo hazlo como quieras pero hazlo el estilo libre el estilo a tu gusto y también dentro de las redes tú habías generado pues estos días unos vídeos en los que decías que sería interesante que lo compartieran a través de las redes y que nos enseñaran su dibujo su cactus sin pinchos en el cactus vamos allá ¿qué tenemos por aquí? acuarela wow pincel que bien por primera vez después de de estar en segundo de la ESO vuelvo con vuelvo con el pincel perdona a todos los artistas que nos vayan a ver es para hacerme la roya de los ojos porque esto va a ser ah muy bien primero con lápiz es que no hay lápiz sí que bien wow vale vamos a ver que bien huelen estos lápices bueno yo es que soy una friki a mí cuando me regalaban estaba en el colegio y me regalaban pinturas nuevas sí me encantaba yo es que no sé si prefiero hacerlo ya directamente y lo que salga venga al loco vale entonces nos tienes que explicar Emma que tenemos que hacer vale primero pues vamos a hacer el boceto vale podéis coger medidas si queréis con el lápiz vale de la referencia que tenéis aquí sí con el lápiz pues cogeis aquí una medida cogeis aquí otra medida ay dios vale yo es que creo que voy a hacerlo sin maceta si no yo con maceta pero mirad me voy a bajar aquí y te va ahí entonces otras cosas vale o sea así directamente ¿no? sí desde donde pintas es donde te va el lápiz vale desde aquí te es más corto igual que es más fácil medir de aquí a aquí vale y ahí abajo del revés ¿así? a la vuelta sí vale ahí lo pillas ahí marca con la uña pronto vale aquí y llévalo para abajo y aquí vale sí ahora pinta y ahora una marquita marcas ahí exactamente lo mismo arriba aquí vale lo mismo aquí me das la vuelta perdón me encanta es del viejo oeste total es del viejo oeste yo voy estilo libre yo soy maceta yo soy de sacar los pies del tiesto muy bien ahí vale muy bien entonces vale ya tenemos lo que es la altura vale y nos teníamos que poner una frase ¿verdad? sí teníamos que poner una frase exacto oye vosotras dibujáis muy bien sí genial María por favor coges esto de aquí y tienes la altura del tiesto es decir de aquí a aquí creo que es el lápiz igual lo apañas mejor vale no te preocupes que lo haces solo sí entonces aquí entonces aquí exactamente y marca aquí vale vale entonces tienes la altura del tiesto y la altura del cactus bien perfecto vale vamos a coger el ancho muy bien lo mismo muy bien oye nos estábamos diciendo que queríamos en las redes naturalidad eso es el centro pues más natural del tiesto sí eso es bien totalmente y de lo otro lado y aquí vale oye también tenemos el tiesto los talleres de artículo vale la altura del cactus y la altura del tiesto o sea aquí aquí cuidado el micro es un semicírculo es un semicírculo vale entonces vamos a intentar por aquí abajo vale por aquí sí de aquí y algo por ahí vale ahí estamos bien vale vale vamos a sumar un poquito más de aquí y bajarlo para aquí para abajo es que ella tiene masterclass nosotros vamos a así lo sumamos así luego la profe que nos evalúe vale y por aquí lo bajas y ahora es la frase dale un poquito vale un poquito de margen ¿no? vale ay que lo tiro todo por ahí lo mismo ay madre mía recto recto María tenemos goma no pasa nada tenemos goma no pasa nada menos mal ojalá pasara todo en esta vida oscuro haceros la broma de que no había goma pero vale venga hay goma bien tenemos el tiesto el tiesto bien ¿de qué tiesto te has caído María que hace que no dibujas en tu vida? vamos vale fíjate esta parte es más ancha que esta ¿vale? sí entonces lo que tenemos que hacer es desde aquí estrechito un poco más ancho y desde aquí estrechito un poco más ancho vale o sea desde aquí si quieres nos comemos esta parte y lo simplificamos un poco vale desde aquí en el cactus está muy bien pero yo si no le hiciste ahí no sabe lo que es bueno nuestro cactus puede tener pinchos para que sea reconocible como un cactus pero no como el de olé 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 yo no sé qué es esto pero bueno vale ahora voy a cerrar el círculo vale perfecto lo que pasa es que es muy auténtico muy natural vale porque nos damos cuenta de que todo en esta vida todo en esta vida no es perfecto vale es decir voy haciendo pequeños montículos aquí estamos como montañitas desde donde salen los pinchitos si te fijas vale ahí claro que hay que pensar también la frase chicas y qué frase vamos a poner porque bueno esto es yo voy a poner una no es así como bonita yo la tengo clarísima mi frase porque es que es lo que necesitamos realmente oye esto es una terapia maravillosa y la verdad sobre todo haciendo los press ¿te faltan las rayitas? me faltan las rayitas aquí vale yo también me encantaría que mis compañeros incluso los cámaras que lo intentaran sí por favor también me da aquí hay un cantos para relajarse un poquito vale y ahora una galleta vale o todavía no venga genial estoy preparando los vasos eso es y ya está eso madre mía ay que me ha dado el aprobado lo mío es la pintura es ese vale me encanta yo le voy a poner otra o sea le voy a poner otra flor aquí ¿sabes? porque es es que yo es que le he hecho a la flor como muy folclórica es un infanto no me encantan no me encantan le voy a poner la frase dentro de la maceta ay mira que bien es verdad muy buena idea pero claro luego hay que pintarla ¿no? sí ay Dios que difícil a ver es que no que es muy fácil vamos muy bien esto era como lo de que no había que salirse de los bordes ¿no? bueno pues esto yo creo que nos viene muy bien dedicar al día un ratito ¿verdad? para plasmar nuestras ideas y bueno y que la gente se anime a hacerlo también exacto que si nosotras hacemos un churro el resto de la gente también puede hacerlo pero que vosotras sois súper artistas sí que están quedando castos preciosos es que es una pasada ¿eh? de todas formas yo a mí si me preguntan yo voy a decir que esto es dibujo abstracto abstracto y oye no con un vaso de Ikea como con agua que se vendió por no sé cuánto porque era una obra de arte pues aquí las obras de arte esto no sabemos qué libro se está viendo claro claro así no lo marques mucho María vale así vamos a borrar ahora un poco el lápiz borro por si acaso vale madre mía no te preocupes porque el lápiz al final queda muy bonito ¿sabes? junto con la cuadrela vale genial bueno bueno volvemos al cole pero bueno esto sí que me gustaría que la gente en casa que hiciera su dibujo o como quisiera porque pues es una forma también de tener la frase motivadora pegada en el frigorífico vale nos quedan dos minutos ay que estrés ay Dios venga pues vamos a ir ya venga pues entonces vale vale vamos a madre mía aquí tenéis una goma vale vamos a borrar un poco el dibujo por encima yo si lo borro no se ve muy poquito vale simplemente marcar por encima así un poco vale que se siga viendo aprieta con la goma si aprietas te llevas ya un poco en la plaza esto es una maravilla esto tiene más ciencia de lo que yo pensaba sí sí ¿ves? y se sigue viendo bueno cuando lo terminemos lo enseñamos en dos semanitas porque tengo aquí una amiga que se nos va de viaje maravilloso que nos va a tener que transmitir en directo vamos a tener que hacer una conexión contigo para que nos enseñes que tienes que ir al tacto para mostrar a la gente que viajar también es una grandísima terapia vale son píceles nuevos entonces están un poco duros meterlos así y como para quitar la resina esa dura vale vale bueno entonces perfecto vale ahora que tenemos que darle el verde ahora vamos a crear el color vale entonces para crear el color vamos a coger un verde un verde yo lo voy a hacer aquí vale podemos coger del tuyo también así espero que haya acabado no lo he pegado ahora este es verde más clarito vale vamos a hacer como me mezcla vamos a dejar que el cactus bastante lo voy a bajar el otro cactus y voy a dejar aquí este vale y ahora vale vamos a dar la primera capa venga la primera capa me encanta vamos allá por secciones vale vamos a dejar como un huequito blanco si en las rayitas que hemos creado vale si te fijáis fenomenal ahí en la referencia vamos a crear ahí como una capita blanca vale os he dado dos hojas por si queréis probar antes de dar directamente por si acaso bueno como tenemos tiempo tenemos dos minutos claro esto es el estrés del directo porque seguro que en otros talleres no se han dado cuenta de que pueden aprender tan rápido bueno vuestra frase chicas decirle rápido que vamos acabando una, dos sí el cuerpo necesita descansar la mente paz y el corazón alegrías estoy totalmente de acuerdo tu frase el mío es hasta los malos días solo tienen 24 horas me encanta y la tuya resplandece como un cactus en iglesia y la mía vive y deja vivir vamos a ir vamos a ir terminándolo y la próxima semana los mostramos y cuando regrese Ana vamos a preparar algo todavía mucho mejor por aquí van los tiros bueno chicas que divertido nos vamos os dejamos ahí nuestras redes sociales que tenemos muchos deberes que hacer sí nos vemos mañana nos vemos mañana ¡présude! pausa vamos a ir a ver 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 ¡Gracias!